Bien, y un puente en Cochabamba es dañado por las aguas y deja varados a varios vehículos luego de los trabajos realizados por la Autoridad Boliviana de Carreteras en el fin de semana. Este domingo se logró habilitar el paso a vehículos pequeños. Entonces, el río Callarán, y este es el puente Callarán, el único acceso y ida que va hacia Cochabamba, pues el puente está a punto de arrumarse y ya no hay paso por este lado allá. Se desploma el puente y hasta ahí fue. Aquí estamos en el río de Colomí, donde los yucalipos, hay un río, ¿no ve? En ese río estamos, esta mañana una pasamosra ha venido y se lo ha llevado casi el puente. El pilar del puente, así lo que ven, está totalmente quebrado. A ver, no sé si será cuándo se le van a solucionar este hecho gravemente. El puente en pésimas condiciones está a punto de caerse. Hay largas filas de camiones de ambos lados. No sé si cuándo será se va a arreglar. No hay paso totalmente cerrado, compañeros transportistas. Y hace instantes nomás nos han llegado imágenes desde Cochabamba, donde el puente que se vio afectado por las lluvias ya fue habilitado para vehículos de alto tonelaje. Ahí están entonces las imágenes recientemente llegadas de que ya está habilitado ese puente en la ciudad de Cochabamba, de tal manera que flotas y camiones ya pueden y están pasando normalmente. roberito, ya hay paso, ya hay paso, puedes comunicar, ya hay paso aquí en el puente. ¡Gracias! ¡Gracias!